Bueno, me encuentro aquí con Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Te veo yo bien, te estás hablando bien. Vamos a entregar, vamos a entregar. Esto es muy largo, es muy cansino, pero bueno, aquí estamos. Salna con gusto, no pica. Oye, ¿qué balanza hacemos del primer día a ese pase que dio tu agrupación? Extraordinario, extraordinario. Sentamos casi, verdad, como suele decir, sin plantería ninguna, sino que lo hicieron extraordinariamente ahí en el grupo, hicimos un buen repertorio y avisamos de que, pues bueno, que veníamos a lo que veníamos y creo que así ha sido. En este sentido, para los aficionados parece que Antonio Martín llegó a las tablas de un gol por encima de la mesa que empiezo del primer minuto a concursar y a ir por el primero, ¿no? Sí, claro, porque este concurso, como lo he dicho a otros compañeros, no es como ahora se dice, no, ahora las letras, no, ahora esto, no, esto empieza, esto es como una liga, esto es la liga del carnaval. Hay que ganar, como decís Cholo Simeone, partido, partido, es que no se puede ganar el primer partido y perderlo todo y después al final ganar un partido y quiere ganar la liga, ¿no? Entonces se gana día a día y aquí estamos todas, creo que todos los autores que todos tenemos en mente están en esa, en hacer el día a día y intentar convencer día a día a la afición y a todo el mundo para que la comparsa, al fin y al cabo, esté en la final de la liga esta que estamos diciendo. Oye, ¿ha escuchado a los demás compis? Pues sí, estoy escuchándolo porque estoy, bueno, ya con los años y con la experiencia porque te quedas más tranquilo, se escucha, lo entiende, a otros te gustan más, a otros te gustan menos y como una afición nomás pues tengo mis opiniones, pero bueno, me la había reservado porque estamos compitiendo y no quiero decir nada que pueda molestar a ninguno de mis compañeros porque son todos, desde Juan Carlos Aragón, a Martínez Ares, a Remolinos, a todos, a Germán, a todos, yo a todos les tengo un respeto y una apreciación importante, todos están peleando por lo mismo que yo y todos creo que van a soportar esa apreciación hasta el final, ve que al final, que sucede porque al fin y al cabo son cinco personas las que van a decidir qué es lo que va a estar el día cinco, cuatro, cinco, yo ya pierdo la cuenta, el día cinco, esperemos que nos veamos con otras tres y si no, pues bueno, que a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Y como se dice en el mundo del carnaval, que Dios, mo modo, reparta suerte. Naturalmente, así es. Porque tenga mucha suerte, Antonio. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.